¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wishy Mansion aquí en la sección de audio anécdotas. En este capítulo les traigo el episodio número 25 en donde nuestra amiga Yaret del Carmen nos comparte este relato que ha sido muy interesante para mí. Dejen sus comentarios acerca de qué opinan de este genial relato y pues sin más por el momento aquí les dejo el audio. Un saludo amigos del grupo de mis cuentos de elfos y trolls aquí su amiga Yaret del Carmen con una nueva audio anécdota. Pues esta audio anécdota realmente no es muy larga pero sí es muy muy particular y esto sí realmente me pasó a mí. Esto tiene aproximadamente un mes que me pasó y pues es algo bastante bastante raro. Pues sin más preámbulos empezaré a contarles esto. Decidí ir a visitar a una amiga que es, vamos, hace uñas acrílicas y esculturadas en un negocio. Llevaba yo a mi brujita, a Bruxeta. Siempre llevo algún ser mágico conmigo por lo regular cuando salgo a la calle sola. Se me ocurrió llevarme a Bruxeta. La, bueno, fuimos a visitarla. A ella también le gusta mucho que lleve a la brujita. Este, digamos que fue un día bastante típico. Estuvimos platicando, estuvimos todo y al momento ya de retirarme pasó esto. Agarré todas mis cosas excepto a Bruxeta. Entonces, fue algo muy curioso que yo jamás olvido nada y en ese momento mi atención estaba en otra cosa. Total, es que estuvimos platicando y al momento ya de irnos, Bruxeta se quedó en el negocio de mi amiga. Entonces, al otro día temprano, me habló temprano y me dijo, oye, dejaste a Bruxeta en el negocio. Está bien, no pasa nada. Este, mi mamá se dio cuenta, se la trajo a la casa y este, está bien. Y yo pues, la verdad, estaba muy, muy enojada conmigo misma por lo mismo, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, a ese día regresé con mi amiga para ir por Bruxeta. Total, es que ya llegó la tarde, la noche, ya se iba a cerrar el negocio, igual ella me trajo. No se te vaya a olvidar a Bruxeta, por favor, no, no, no. Ya la traje, hablé con ella, le dije perdóname, no, o sea, no fue algo que yo, que yo decidiera, fue un, fue como que un descontrol. Total, que ya la, este, digamos que la limpié con incienso, con un poco de aromaterapia y la volví a poner en su lugar, en su espacio. Resulta que esta noche, ya llegamos, ya en esta noche me preparé para dormir, mi esposo se sentía un poquito mal. Entonces, pues, realmente extraño porque casi nunca me quedó despierta. Pues, ya lo atendí todo y, este, quedó, se decidió dormir en la otra recámara para no molestar. Entonces, ya yo dejé mi puerta abierta de mi cuarto. Y en la sala, tengo una televisión grande, este, habíamos, bueno, yo la había utilizado previamente en la noche y eso de las 2, 3, a las 3 de la mañana, lo recuerdo, es exacto, 3, 3 y media de la mañana, pues, la tele se prendió. Pero, la tele es muy raro porque los controles quedaron sobre la, sobre la mesa, separados, o sea, no hubo como que una descarga eléctrica, no, realmente vimos, tratamos de darle una explicación lógica a todo, no. Total, que ese día, pues, yo dije, pues, igual y fue mi brujeta que está muy enojada conmigo, molesta y, pues, hizo que se prendiera la tele, no. Yo lo dije, al momento yo lo pensé así, no, pero dije, bueno, creo. Total, que esa noche pasó, yo apagué la tele, se le quitó el malestar a mi esposo y pasaron dos días más, tres más o menos, al tercer día volvió a pasar exactamente lo mismo con esta pantalla, con esta tele. Exactamente a la misma hora, a las 3 y media de la mañana. Entonces, agarré y hablé con la brujita y le dije, yo te pedí perdón, ¿quieres algo? Total, que al otro día, yo me fui a, al otro día del tercer día que pasó, de la tercera, de la segunda vez que pasó lo de la tele, le vine a comprar, le traje un dulce, le traje una piedra y le traje cositas para, pues, para que no estuviera tan molesta conmigo. Total, que ya le traje, le traje sus cositas y pasó, esto no lo sabe, esto último no lo sabe mi esposo. Apenas ayer, en la noche, me empecé a sentir yo muy rara, dije, bueno, no sé qué pasa, me empezó a doler mi estómago, dije, bueno, qué raro, ¿no? Bueno, me vine a acostar temprano, de hecho, me dormía a las 2, antes de las 12. Me desperté como a las 3 y media, me levanté por un vaso de agua a la cocina y cuando lo hice, pues, la tele estaba prendida. Afortunadamente, no tenía todo el volumen como las otras 2 veces anteriores, sino que tenía el volumen muy bajo, porque yo lo había dejado bajo. Y la tele estaba prendida, otra vez. Entonces, eso fue ayer. Realmente, hablé otra vez con las niños y les dije, oigan, chicos, pues, tienen que, tienen que aportar algo, porque, pues, no sé qué está pasando. Bueno, entonces, hace, yo creo que, pues, eso fue ayer en la noche. Eso ya había dejado de pasar, se lo había comentado yo a mi amiga, y me había dicho a mi amiga que me había soñado. Me había soñado que yo tenía un problema y que yo tenía una sombra negra al lado, ¿no? Pues, es muy chistoso, igual no crean mucho de esto, que no creen mucho en lo paranormal, pero tiendo a recibir mucha la energía de los demás. Entonces, siento que tuve la energía que recibió Bruxeta del negocio. Entonces, se quedó aquí en la casa. He estado haciendo limpias, bueno, no limpias, pero he estado purificando el ambiente de energía y todo, inclusive yo, inclusive a los niños y a mi esposo. Pero es muy chistoso porque las tres ocasiones que ha pasado es a las tres, tres y media. O sea, no me lo van a creer, pero siempre ha sido la misma hora, tres, tres y media. No son las únicas veces que me han pasado cosas raras. Esto se ha suscitado porque creo yo que tengo un poquito de energía positiva, o no sé, tengo tal vez un poco abierto mi ojo, mi tercer ojo, que pues llega a percatarse de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya mandamos a revisar la tele. La segunda ocasión yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? Hay que revisar la tele, mi marido la mandó a revisar. La tele está perfecta. Apagones tal vez, no sé, una variación de energía no aparece. Le hemos preguntado a la vecina si ha tenido problemas de esto, si no, entonces nada más es aquí. Entonces, es muy chistoso, es variable. No es tétrico, realmente no me da miedo, a mí no me lo da. Pero me parece muy extraño que pasan una diferencia entre una o dos semanas y vuelve a pasar. Entonces, es muy chistoso, ¿no? Muy, muy chistoso. No sé qué piensen, espero yo también recibir comentarios de ustedes porque sí me gustaría saber qué es lo que piensan, porque, o qué harían ustedes en mi caso, porque realmente, perdón, realmente sí es muy complicado, porque es un tema paranormal, que no tengo, yo igual no sé si tenga que ver con los niños o no, pero yo tengo mucha fe en mis niños y no sé qué suceda. De hecho, la energía que se siente en mi cuarto es muy diferente al resto de la casa. Entonces, yo creo que de esto le voy a subir otra audioanécdota para explicarles otras cosas que me han pasado. No tiene mucho que ver con mis niños, pero mis niños me han sacado de muchas cosas, o sea, me han salvado de muchas cosas que me podían pasar. Buenas y buenas, pues obviamente me llegan, pero malas me las han quitado. Bueno, pues eso es todo y espero que les haya gustado mi audioanécdota y espero que tengan muchas opiniones y que me ayuden un poquito a ver qué es lo que puedo hacer con la mala energía de mi hogar. Gracias. Bye, bye. Y aquí concluimos el capítulo número 25. Le damos las gracias a nuestra gran amiga Yaret del Carmen por habernos compartido este fabuloso relato. Espero que se anime más adelante a contarnos otras audioanécdotas similares. Por otra parte, quiero invitarlos a unirse al grupo que administro en Facebook llamado Mi Cuento del Positrolls, un genial espacio en donde encontrarán ventas, intercambios, compras y de todo acerca de estos súper geniales seres mágicos. Ahí los esperamos, únicamente respondan las preguntas para poder ingresar muchísimo más rápido. Asimismo, también les adjuntaré el correo electrónico por si ustedes desean participar en las audioanécdotas, relatando sucesos extraños que alguna vez hayan presenciado. Bien, sin más, por el momento los dejo. Les saludo a su amigo Luis Velasco y pues nos vemos hasta la próxima.